¡Suscríbete al canal! Easter eggs y chistes a medias que están dentro de este, por así decirlo, trailer, pues están bastante interesantes, cosas que veremos a futuro, así que muy atentos a este video porque vamos a analizar todas y cada una de esas cosas. Así que amigos, vamos a comenzar pues con todo esto, teniendo a un Hoogie Boogie literalmente dañado, un Hoogie Boogie golpeado por la vida, feliz por alguna extraña razón y quieto y simplemente estando en el suelo. Pero aquí hablando digamos que con mi hermana que ya está un poco más enterada sobre toda la historia de Poppy Blade Time, pues prácticamente podemos entender esto como una referencia al Hoogie Boogie real que fue destruido por así decirlo. Ya ven que en el capítulo 1 pues ocurre esto de que el personaje cae, se golpea y parece que se cae al fondo del todo, pues podemos entender esto como una referencia de que la araña, la próxima persona que va a llegar, pues lo está rescatando de esa muerte que tuvo que haber tenido en el capítulo 1. Bueno, bastante interesante, yo creo que se refiere muchísimo a eso porque está bastante épico. Aquí tenemos a Poppy hablándonos, de este lado amigos podemos ver un nuevo escenario que vamos a tener dentro del juego y una bien digamos que clara referencia es este tren que se encuentra aquí. Quizás no recuerdo si es exactamente igual al que vimos en el capítulo 1, pero bueno, es esa referencia del tren que es como el juguete y aquí tenemos como su modelo gigante por así decirlo. Tenemos aquí un pequeño reloj, aquí no estoy seguro de que es esta cosa de color rojo, parece un Hoogie color rojo chiquitito, parece ser. Hay dinosaurios pegados en las telarañas, por supuesto una zona de terror como debe de ser y obviamente tomando en cuenta muchísimas zonas oscuras si se dan cuenta. Ahora, de este lado amigos tenemos que vamos a tener nuestras manos clásicas, la de color azul y por supuesto la de color rojo. Además de que los gráficos se ven bastante superiores a como estaban antes, aquí tenemos el botón de color rojo y una cosa importante de todo esto es que abajo dice que todas las imágenes que se ven están en un trabajo en proceso. Esto quiere decir que incluso se pueden llegar a ver mejor, cosa que se ve bastante bien, la verdad no me molesta como se ve el juego, se ve muy bien. Aquí podemos ver que hemos perdido la mano de color rojo al parecer y vamos a encontrar diferentes tipos de manos, no se sabe aún si vamos a encontrar muchas más de otros colores y cosas así. Que parece ser que sí ahorita que les comente, pero como pueden ver de momento una nueva mano vamos a estar teniendo. Aquí tenemos otros escenarios completamente distintos, unas escaleras que se ven increíbles, miren como nuestro personaje va a poder subir por ciertas formas. Además de columpiarse que lo veremos más adelante, tenemos aquí a la araña que se está llevando a nuestro personaje. Que les digo, yo creo que esta es una referencia para no hacerlo tan sangriento el tráiler y que se vea super terrorífico. Colocar un pequeño juguetito de este Huggy Buggy y que se lo lleve la araña rápidamente es como lo más tranquilo. Y me imagino que si hubiese sido el personaje real estaría todo sangrando y abierto de algunas partes. Entonces lo bueno es que lo hicieron así como una pequeña referencia de qué es lo que pasó con Huggy, ¿sabes? Aquí tenemos como pueden ver People lo que viene siendo esta mano de color verde que al parecer son zonas como que con una electricidad que no está digamos que muy bien. Por así decirlo, no sé cómo explicar esta parte. Un tipo de electricidad que está tan cargada, que está tan potente que solamente utilizando este tipo de manos digamos que se va a poder almacenar. Como pueden ver incluso se queda pegado demasiado tiempo la mano, se ve super cargada saliendo electricidad incluso por fuera. O sea, se ve una locura y pues tenemos la posibilidad de llevarla de un punto a otro. Esto está bastante chévere como pueden ver y abrimos una nueva puerta en una nueva zona completamente distinta. Aquí como pueden ver, esto está bastante interesante que tenemos un botón de color amarillo, uno de color rojo, uno de color verde, uno azul. Parece ser que vamos a tener incluso estos colores de aquí como manos para nuestro personaje. Y aquí podemos ver una flor que este no se sabe si vaya a ser un personaje, no tengo idea. Pero por su forma de que tiene pies, brazos incluso y cara, pues parece ser que se va a poder mover. De este lado podemos ver algunos juguetes. Esta flor no recuerdo que estuviera en el capítulo 1. Si ustedes saben si estuvo en el capítulo 1, háganmelo saber. Yo honestamente no lo recuerdo, pero se ve bastante chévere. Tenemos cajitas de peligro, tenemos zonas donde las personas no deberían acceder. Pero parece ser que estamos en otra zona bastante interesante por observar en este juego. Aquí podemos ver otra vez la araña llevándose a Hoogie Boogie. Y aquí amigos, un dato súper interesante. Vean esta locura que está aquí enfrente de nosotros. Tenemos un gusano, pero no es un gusano cualquiera. Tiene antenitas como rojas con color azulito hasta el final. Tenemos este personaje que es el gusano color morado. Sus ojos, su boca. Pero vean esta parte de aquí, justo donde estoy señalando con mi mouse. Esta parte amigos es su cuerpo. Es un gusano gigante. No entiendo qué vamos a poder hacer con él, pero se ve monstruoso literalmente. No me quiero ni imaginar que este personaje nos va a estar siguiendo por todo el juego. O cómo nos va a devorar. Imagínense cómo va a ser esta locura. Vamos a seguir adelante. Y como pueden ver aquí tenemos... Voy a ponerlo un poquito en cámara lenta igual. Aquí tenemos a Hoogie Boogie. Como pueden ver el clásico, el color azul. Tenemos aquí uno de color amarillo. Entre verde, amarillo, fosforescente por así decirlo. Estamos con estos dos personajes. Pero según mi hermana y también yo. Los vemos como más chiquitos. Un poco más reducidos a comparación del monstruote que era Hoogie Boogie original. Y al parecer estamos como en una zona que nos van a atacar. Si se dan cuenta, este personaje, el tal cual nuestro player, ataca a este Hoogie Boogie de color rojo. Literal un manazo en toda la cara. Y como pueden ver desaparece. Después este personaje mismo ataca a este de color amarillo. Y ahí viene uno de color azul. Igual le pega. Tremendo zape y lo manda para atrás. ¿Ya vieron? Entonces lo más seguro es que esta parte del juego vaya a ser un minijuego. Donde tengamos que evitar que nos maten. Y estar golpeando a todos lados cada dos segundos. Aquí podemos ver una zona de cuevas. Que quién sabe que sea esta parte. Quizás la parte subterránea de la empresa. Y pues la posibilidad de deslizarnos y movernos por la parte. Digamos que columpiarnos en esas zonas. Y aquí como podemos ver People. Pues tenemos a la personaje. Digamos que estrella de este capítulo. A la araña. No puede ser People. Aquí una cosa que les comentaba. Digamos que en el directo que hice reaccionando al trailer. Era el tema de que parece. Que esta es su versión feliz. ¿Ok? Esta es la versión feliz de esta araña al parecer. Porque es imposible de que. Nuestro personaje terrorífico vaya a ser ella. Entonces yo creo que. Esta es la versión feliz como Huggy Buggy. Que está contento simplemente. Parado derechito tranquilo. Pues esta chica. Esta es su versión feliz lo más seguro. Y cuando ya esté el juego oficial oficial. Lo más seguro es que va a tener una cara completamente distinta. Que le cambien absolutamente todo. El diseño o que saque más patas incluso. Y pues el capítulo número 2 amigos. Que se llama Flying a Web. Que vendría siendo algo así como volar en una red. ¿Ok? Entonces. Poppy Playtime. Capítulo 2. Volar en una red. Y bueno amigos. Eso sería todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like. Comentar. Compartir. Suscribirte. Si es que no lo estás. Si quieres enterarte de las noticias oficiales. Y por supuesto. Cosillas de Poppy Playtime. Sobre todo. Datos de noticias. Tal cual. Así que. Pues. Suscríbete a mi canal. Y pues. Yo me despido cuando guste siempre. Un saludo a todos. Y díganme en los comentarios. Que opinan del capítulo 2. Un saludo a todos people. Y hasta la próxima. Adiós. Chao.